Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia, hoy con todos vosotros, acción ejecutiva de David Miller. Corría el año 1973 y se conmemoraba el décimo aniversario de la muerte de John Fitzgerald Kennedy, cuando esta película se alió a la luz narrando una posible conspiración de determinadas agencias de inteligencia norteamericanas involucradas en el asesinato de Dallas. La idea de la obra vino a manos del grandísimo actor Donald Sutherland, que creó el germen de esta obra. Aunque después, por desgracia, no podría intervenir, así queda acreditado y uno de los que pusieron dinero para esta obra fue el mismísimo Kirk Douglas. La película, como era normal por el contenido que narraba, fue producida de manera totalmente independiente y creada con solo un millón de dólares. Y la presión sobre los cines y las distribuidoras en sala fue tan feroz que apenas obtuvo unas semanas en cartel. Y no fue hasta más de 15 años después cuando las televisiones se atrevieron a emitirla. Y es que esta fue la primera que hablaba de un complot contra el presidente electo. Y en boca de su principal actor, Bar Lancaster, se hizo para que el pueblo norteamericano buscara la verdad de lo sucedido y dudara de la versión oficial. La película nos adentra en la vida de un grupo de poder molesto con las políticas de Kennedy, sobre todo en lo referente a los derechos civiles, las políticas antirracistas y su deseo de salir del Vietnam, así como el desarme nuclear. Robert Ryan, que interpreta a Robert Foster, un político que se supone que es de la la republicana, intenta que el petrolero Harold Ferguson se una a su complot y dé, así, luz verde al magnicidio. El organizador de la acción ejecutiva, vamos a ponerlo entre comillas, es el grandísimo Bar Lancaster, que toma el papel de James Farrington, un miembro de inteligencia habituado a este tipo de trabajos que ha montado dos grupos para el asesinato. El film, que siempre nos narra la historia desde el punto de vista de los conspiradores, está bien hilado, es creíble y hasta cierto punto veraz. A pesar de que se nos avisa al principio que esta historia es una historia ficticia, y esto es gracias al maravilloso guión de Trumbo, que con su forma estupenda de escribir, consigue crear una trama que te tendrá atrapado toda la película, contando situaciones complejas de una manera directa y eficaz. Trumbo, que había sido represaliado por la caza de brujas, no es el único componente dañado por el macartismo, ya que en la cinta podremos disfrutar tanto de la presencia de Will Gere como de Lloyd Cole. La película se aleja mucho de la otra genial obra del asesinato de Kennedy rodada en el 91 por Oliver Stone. Ambas forman parte de dos posibles versiones que con el tiempo y las posteriores investigaciones parece que no van muy desencaminadas. Esta película con el paso de los años se ha convertido en un clásico y también una efeméride maldita, ya que esta fue la última película del maravilloso actor Robert Ryan, que murió poco tiempo después. Y ahora hablemos un poco de su director, porque este film está rodado por el gran David Miller, autor de varias obras maravillosas, muchas de ellas de mis favoritas, como por ejemplo Los valientes andan solos, Miedo súbito, por cierto, esta obra tengo que reseñarla porque madre mía, qué papel hace Joan Crawford. Un grito en la niebla, o Amor en conserva, de los hermanos Marx, una de mis comedias favoritas de todos los tiempos, pero que en este caso pone en juego su prestigio y su profesión para narrar una obra incómoda para una sociedad que prefería no ver. El film necesario a todas luces es a día de hoy un gran acercamiento a la posible conspiración y una obra para ver si es que necesitas tener otros datos de lo que pudo haber ocurrido. ¿Y dónde la tienes? ¿Dónde puedes ver esta película? Pues la tienes tanto en filming como en film latino, tanto para España como para México, pero que de verdad se puede encontrar con relativa facilidad tanto en Blu-ray como en DVD. Una obra maravillosa, un thriller político sensacional y creo sinceramente que es una película necesaria. Y ya vamos a dar por terminada esta reseña, pero la semana que viene os tengo un vídeo que no es en sí mismo una revisión de una película, sino la narración de cómo un desastre terminó con la carrera de un director, una historia de pasión, lucha de egos y locura que nos podéis dejar escapar. Y para ello, si no estás suscrito, hazlo y así no te vas a perder nada. Y solo tienes que esperar siete días, pero hasta entonces ya sabéis, dos deseos, ser muy felices y vivir el cine.